Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de física de primero de bachiller, del tema de cinemática y el bloque de vectores. Nos dicen que un perro se lanza a cruzar un río y su vector posición en función del tiempo expresado en el sistema internacional de unidades viene dada por r igual a 2t en i más 5t en j. Nos piden calcular los vectores de posición para t igual a 1 segundo y para t igual a 3 segundos. Bien, apartado, pues tenemos que r para 1 segundo será igual a 2 por 1 en i más 5 por 1 en j. Así que tenemos un vector posición de 2i más 5j y para tiempo 3 segundos tendremos 2 por 3i más 5 por 3j. O sea, tenemos 6i más 15j. En el apartado b nos pide el desplazamiento en ese intervalo. Pues el desplazamiento en ese intervalo será igual a r3 menos r1. Así que tendremos 6i más 15j y menos 2i más 5j. Así que nos queda un desplazamiento de 4i más 10j expresado en metros. Bien, en el apartado c nos pide la velocidad media en ese intervalo y su módulo. Bien, pues el intervalo de tiempo será de t3 menos t1, o sea, 3 segundos menos 1 segundo, el intervalo es de 2 segundos. Y la velocidad media es igual al vector desplazamiento que ya hemos calculado partido por el intervalo de tiempo. O sea, tenemos 4i más 10j entre 2. Así que tenemos una velocidad media de 2i más 5j metros partido por segundo. Y para hallar el módulo de la velocidad, pues el módulo será igual a la raíz de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. O sea, tenemos la raíz de 4 más 25. Que es la raíz de 29 y que nos da 5,4 metros partido por segundo. Bien, en el apartado d nos pide la velocidad instantánea a los 3 segundos y su módulo. Apartado d. Bien, pues la velocidad instantánea se calcula derivando con respecto al tiempo el vector de posición. Así que tendremos que esto es igual a 2i, ya que teníamos 2t por i, y tenemos j, tenemos 5t por j, así que nos queda 5j metros partido por segundo. Y la velocidad, por tanto, es constante, ya que no depende del tiempo, y su módulo será la raíz de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. O sea, 5,4 metros partido por segundo. Y por último, el apartado e nos pide la ecuación de la trayectoria. La ecuación de la trayectoria se obtiene eliminando el tiempo de las ecuaciones paramétricas de la ecuación de movimiento. O sea, tenemos en x 2t y en y tenemos 5t. En la primera ecuación, despejo la t, y va a ser igual a x partido por 2. Así que la segunda ecuación, y será igual a 5t, que como hemos dicho es x partido por 2. O sea, es igual a 2,5 por x. Que es la ecuación de una recta que pasa por el origen. Bien, pues con esto acabaríamos el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias, y ya sabes que tienes más ejemplos en Instituit.